Lo que nunca habíamos visto es la impudicia con la que actuó después esta dictadura. Donde no sólo confrontaba con políticos, muchos de los cuales apresaba, a algunos otros los secuestraba y los hacía desaparecer a la faz de la tierra, a otros los condenaban al exilio, a otros los asesinaban en la calle. Y de repente nos encontramos con la peor tragedia que vivió la Argentina. Ayer le contaba esto a esos chicos. Y mi juventud era muy distinta a la de hoy. Son tiempos distintos, el mundo cambia y cambia en todo. Vivimos una etapa que algunos llaman postmodernismo. Y si algo tiene el postmodernismo como característica esencial, es todo lo contrario a lo que tenía aquella juventud y aquella época. Porque en verdad nosotros somos hijos de enormes movimientos sociales y políticos, signados por la solidaridad y por la libertad. El hipismo, el mayo francés. Un día nos enteramos que un hijo de la aristocracia argentina había muerto en Bolivia peleando, buscando una revolución en Bolivia, después de haber hecho una revolución en Cuba. Y de repente aparecieron unos tipos que se dejaron el pelo largo, revolucionaron la música y con eso, ese fue el germen del nacimiento de personas tan maravillosas, como Luis Alberto Espineta, como Charlie García, como Lito Nevia, como Miguel Cantilo. Los padres de lo que después se dio en llamar el rock nacional, pero que en aquel momento se llamaba música progresiva. Y todos tenían un común denominador, la solidaridad. Eran años donde lo inusual era no militar. La excepción era el que no estaba comprometido militando políticamente en algún lado. Nunca debemos olvidarlo. Nunca debemos olvidarlo. Todavía, pese a tanto dolor y tanto pesar, algunos negacionistas dicen eso no pasó. Es mentira. Hubo algún desaparecido, pero no fueron tantos. Si es verdad, hubo algún nieto apropiado, pero no fueron tantos. ¡Vergüenza deberían tener! ¡Vergüenza! ¡Asco me da lo que dicen!